Bueno, ya que estoy aquí en La Gran Manzana, no puedo dejar de pasar la oportunidad de visitar a uno de los estilistas más famosos en cuanto a las famosas se refiere, Carlos Vera. Y bueno, vengo a Age Salon porque ellos especializan en cortar el pelo con el cabello seco. ¿Cómo será eso? Carlos. Hola. ¿Cómo estás, bella? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora estás aquí en Age Salon. ¿Cómo es que se especializa en cortar el pelo con el cabello seco? Porque yo estoy acostumbrada a que lo mojes de pelo corte y me hagan que se revolver. Bueno, déjame enseñarte ese truquito que tenemos aquí. New York City, baby. ¿Qué haces? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Te lo voy a cortar seco? Ok. ¿Pero muy corto? No, muy corto. No, 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 no. ¿Qué vamos a hacer? 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 Dios mío, la mujer. ¿Qué vamos a hacer? Oye, viste el escándalo que te están diciendo que eres una rubia. Yo no creo que seas rubia. RON, no. Sí, tú no eres rubia. No, no. Lo que pasó es que Niko y La Placa hicieron una encuesta. ¿Quieres a Jackie con pelo negro o te gusta más Jackie con el pelo? Rubio, pero tú no eres rubia. No. Tú eres considerada Camel. Pero me gusta porque se lo mandaste en Twitter. A RON de Figueroa. Esto es en la cámara de la cámara. Tengo que. Es como si no sabes color no deben hablar. Mira que me hagan color en este video. Yo siempre digo. Mira que bello. Que se ve bien shaggy, ¿no? Shaggy. Es como shaggy. No sabes con el shaggy haircut. No, shaggy. Un shaggy haircut, como shaggy Scooby Doo. Shaggy. Shaggy. Ay, Carlos, de verdad que me encantó cómo me llamaste el pelo. ¿Te gustó? Bueno, gracias por venir a AJ Salon. Gracias. Estoy muy feliz que te viste a visitarme. Te gusta cualquier parte del mundo. No me dejes, por favor, no me dejes abandonado. Que tú siempre te desapareces por tiempo. No. Sí. Mucho tiempo, mucho tiempo. Vine y te encontré. Te busqué, me veo un fantástico. No, no. No, no.